Bueno señores y atención con esta información que sé que a mucha gente le va a llamar la atención precisamente es que el embajador de India en la República Dominicana, hablamos de Ramu Abagagni invitó a los dominicanos, tanto a los empresarios como a la población en sentido general a visitar ese país dice que habrá facilidades para otorgar el visado, vea la información con nuestra compañera Yacyri Sánchez El embajador de la India en la República Dominicana Ramu Abagagni exhortó este domingo tanto al empresariado dominicano como a los ciudadanos en general a visitar ese país ubicado en el continente asiático ya que cuentan con todas las facilidades consulares para la entrega de visados sin ningún contratiempo El diplomático agregó que en su nación hay garantías comerciales que facilitan la adquisición de insumos y productos de calidad internacional que se consumen en República Dominicana La India es un gran país, hay espacio para todos, farmacéuticos, humoblería, negocios, hay espacio para todos electric, electric vehicles, automobiles, pharmaceuticals, vehículos, farmacéuticos, furniture, muebles muebles, exacto, muebles and also home decor, home decoration, the sofa, furniture también para decoración interior, o sea hay de todo Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Día Internacional del Yoga que congregó en el Ministerio de Defensa a decenas de dominicanos e hindúes que practican esta disciplina Para En Contacto, Yacyri Sánchez